Parte importante de esta serie final fue el picheo, especialmente el picheo abridor del conjunto azul. Cuéntanos la satisfacción que tienes en este momento y la verdad lo que significa este momento para ti. No, significa un montón. Tú sabes que los últimos dos años que he trabajado en esta liga, gracias a Dios, he sido campeón. Pero verdad, yo le tengo confianza a todo mi piche, no solamente lo abridor, lo relevista. Desde el primer día que empezamos en septiembre, teníamos esa meta y verdad que la logramos. Pero lo que se salva el de Evan McLean, no tengo palabras para ello, cogían esa bola y es para adelante. Trataban hasta de sacar un inning antes y decían, no, denme otro inning. Y de verdad que estoy contento por ello, de verdad que hicieron tremenda labor. ¿Cómo es tu relación con el dirigente, Aldo? Porque sencillamente para que un picheo funcione, necesitas tener una buena relación con tu dirigente. ¿Cómo es la cosa con Aldo? Si te llevas bien o si solamente él es quien dirige o se lleva de lo que tú dices. Mira, nosotros tenemos 20 años conociéndonos. Aldo y yo fuimos peloteros en el mismo equipo en Liga de Verano. Jugamos en Estados Unidos en la Rookie también juntos. Tenemos una comunicación, una relación increíble. Somos ya como familia. Y se nos dio la oportunidad de trabajar con los gigantes. Primera vez como Manny, el pitching coach, ahora con Lisey. Pero tenemos una relación, como te dije, maravillosa. Él escucha mucho. Gracias a Dios. Eso es otra cosa que por eso trabaja. Yo creo que yo le digo a él lo que yo pienso y él escucha. Entonces decido lo que él piensa. Pero la mayoría de veces, te voy a decir 80, 90%, él se lleva de lo que yo le digo. El sacar a César Valdés del bullpen y insertarlo nuevamente a la rotación. Ese momento, háblanos. ¿Qué tuviste para volverlo a insertar y ser un hombre clave hoy para esta corona número 22? Mira, lo primero fue, tú sabíamos que en esas últimas dos o tres salidas como abridor, antes de ponerlo en el bullpen, tuvo struggling, como uno dice. Se veía cansado. Entonces tomamos esa decisión de moverlo al bullpen para que nos dé dos o tres diners del bullpen cada cinco días. Y volvimos otra vez cuando algunos de nuestros abridores se metieron en problemas. Volvimos otra vez y lo inyectamos a la rotación. Y gracias a Dios fue un éxito. Cogió confianza con esa par de salidas que tuvo desde el bullpen. Cogió confianza y a lo de los demostrados de Ron Robbins en la final. Finalmente, la clave, porque gana con los gigantes y ahora con los tigres del Liceo. ¿Cuál ha sido la clave? Y ganando las dos veces con Audo Vicente. No te dije, la comunicación es importante y tener los muchachos siempre positivos. Yo creo que cuando tú mantienes a los muchachos siempre positivos, te van a dar el mejor fruto que yo pueda. Aunque tenga una salida mala, yo siempre trato de decirle lo que hicieron bueno para que la próxima salida sea con algo de motivación y que se sientan más satisfechos cuando vayan a lanzar. Pero en verdad, la comunicación de Audo y mía yo creo que es increíble. Y eso ha sido la diferencia. Gracias, Wellington. De nada.